bienvenidos amigos del canal los traigo otra atenta ahora más se llama mari 29 años es de murcia modelo internacional y su frase es que viene a sentar la cabeza no sé cómo va a sentar la cabeza pero bueno ella quiere conseguir a un chico y lo va a conseguir pues tentándolo en la isla de las tentaciones tercera edición que comienza dentro de muy poquitos días porque si ya conocíamos a los concursantes desde hace dos o tres semanas confirmados y en dos días llevamos cuatro tentadores confirmados lo próximo será una vez que terminen de los tentadores pues calculamos que si en varios días siguen así calculo que una semana creo que vamos a tener desvelado todos los tentadores con lo cual más o menos en una semana desvelarán el día de estreno de la isla de las tentaciones 3 que como ya sabéis en mi tele plus pues tendremos un estreno un preestreno y al día siguiente me imagino que pasará igual que con god talent que digamos el jueves mañana echarán god talent en mi tele plus y el viernes lo veremos en telecinco gratis para que el que no tenga mi tele plus así que nada amigos si la conocéis a esta modelo internacional mari me gustaría que dejaré vuestros comentarios y la conoce y demás y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más tentadores más información sobre este reality que vamos a hablar mucho tanto en el canal principal como en el secundario saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube